de la ciudad de Buenos Aires. Esa conmemoración. Le propongo que vayamos un poco atrás en la historia, aunque lo hemos hecho en el primer segmento de esta conversación, pero de una manera mucho más centrada en lo que es esta conmemoración del Bicentenario que comenzó el año pasado, que continúa en esto en otros países de América Latina. Y a propósito de que usted hace algunos días en México decía que el tema de la independencia era sinónimo de la dignidad. Nos gustaría ahondar mucho más en ese concepto, en esa visión. Sí, yo creo que la independencia es todavía una tarea por hacer. O sea, algo que estamos intentando realizar. No somos todavía libres, no somos todavía independientes. En el sentido que lo decía don Simón Rodríguez, ese sí que era un maestro. Don Simón Rodríguez, en la primera mitad del siglo XIX, cuando decía, no somos libres porque no somos todavía dueños de nosotros mismos. refiriéndose a lo que él reprochaba a los nuevos amos del poder en los países independientes, que les decía, ustedes que copian todo, todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que viene de Europa, ¿por qué no les copian lo más importante que es la originalidad? Entonces él se burlaba de las virtudes del mono o del papagayo y decía que la clave de la independencia estaba en la capacidad de inventar, en la capacidad de crear. Lo que he traducido a términos de nuestros tiempos podría resumirse diciendo que para ser de veras independientes tenemos que ser capaces de caminar con nuestras propias piernas, de pensar con nuestras propias cabezas y de sentir con nuestros propios corazones. ¿Qué hace a Simón Rodríguez, su maestro? Creo que era tan loco como yo, de repente más loco todavía. Lo llamaban el loco y fue capaz de decir lo suyo contra viento y marea y yo quisiera ser digno de su memoria, de su herencia. Me parece que fue el pensador más lúcido y más entrañable, el más querible de la América nuestra durante todo el siglo XIX. El hombre que decía, educar es enseñar a dudar, educar es enseñar a pensar, educar es enseñar a preguntar. El primero que hizo una escuela donde se mezclaban los niños y las niñas, los negros y los blancos, los indios y los no indios, los pobres y los ricos. Y donde se mezclaba sobre todo, fíjense ustedes que audacia, el trabajo manual y el trabajo intelectual. Don Simón enseñaba a sumar y restar, leer y escribir, pero también enseñaba a usar las manos para las tareas de la carpintería, de la herrería, para trabajar el barro, para trabajar la tierra. Que eran oficios viles, según una de las más tristes herencias coloniales que recibimos de España, porque España despreciaba la mano, ¿verdad? Recién en el siglo XVIII se declaró un decreto real, recién en 1760 y pico. Declaró que no eran oficios viles los oficios manuales y que por lo tanto no implicaban la pérdida de la hidalguía. Porque hasta entonces era un pecado usar las manos como instrumentos de trabajo. Y don Simón ató las dos cosas, ató la cabeza y el cuerpo, digamos, ¿no? Y dignificó el trabajo manual. Y ese fue uno de los motivos por los que lo echaron de Cochabamba al final. Porque la independencia había sido hecha por y para una minúscula minoría dominante. Esa independencia que había sido hecha por y para una minúscula oligarquía o minoría dominante, lo de la oligarquía se lo sumo yo a su respuesta inmediatamente que acabamos de escuchar en este encuentro, en este diálogo que sostenemos con usted a través de las pantallas de Telesur. ¿Sigue siendo el reflejo también de lo que hoy sucede? Cuando hablamos hoy de la conmemoración bicentenaria, ¿estamos hablando de las mismas luchas, estamos hablando de las mismas escenas? Sí, las cosas han mejorado en muchos aspectos, pero todavía cargamos con algunas de las herencias coloniales que signaron el proyecto de independencia americana y lo condenaron al fracaso, al temprano fracaso, lo cual se vio muy claramente en las primeras constituciones que hubo en los países independizados, desde América del Norte, desde el norte del norte hasta el sur del sur, en la primera constitución de los Estados Unidos, cada negro equivalía a las tres quintas partes de una persona. Esa constitución después cambió, por suerte, con el paso de los años, porque si no Obama no podría ser presidente, porque ningún país puede ser gobernado por las tres quintas partes de una persona. Y en los países latinoamericanos el panorama era más o menos el mismo. Los que habían hecho la independencia, de veras, los que habían puesto el pecho a las balas, no fueron invitados a la fiesta. Y nuestros países nacieron mutilados, nacieron mentidos. No estaban las mujeres, más de la mitad de la población, o por lo menos la mitad. No estaban los analfabetos, que era la inmensísima mayoría, ni los negros, ni los indios, ni los sirvientes a sueldo, ni los soldados de línea. No estaba casi nadie. El poder quedó en manos de poquísima gente. Lo que explicaba la certera visión de la historia que tuvo el anónimo autor de un graffiti, de una cosa escrita en la pared de Quito, al día siguiente de la declaración de la independencia. En una pared de Quito alguien escribió último día del despotismo y primero de lo mismo. Maestro, la figura de Artigas. Quisiéramos escucharlo en su reflexión acerca de la validez de los planteamientos de Artigas y ese sueño que tuvo de una reforma agraria y de la tierra para los indios. La defensa que hizo sobre eso. Sí, 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 cómo no. Él no quiso que la independencia fuera una emboscada contra los hijos más pobres de América. Y fue derrotado por los tres puertos dominantes en el sur. Montevideo, Buenos Aires y Río de Janeiro. Porque expresó a las fuerzas de tierra adentro. Y porque fue el hombre que hizo la primera reforma agraria en América. Medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Emiliano Zapata. Y fíjense ustedes lo que ocurrió con Artigas. Qué interesante es. La dictadura militar de mi país, la que gobernó hasta hace poquitos años, con mano de hierro, torturó a media humanidad, por cierto. Y mató a unos cuantos también. Esa dictadura militar quiso manipularlo Artigas, quiso usarlo. Construyó un inmenso mausoleo en su memoria para tenerlo bien prisionero en jaula de mármol. Y entonces empezó la búsqueda de frases. Quisieron decorar las paredes, los militares dominantes, los amos del poder, decorar las paredes con frases de Artigas. Y buscaron frases de Artigas. Y buscaron, y siguieron buscando. Y ninguna le servía. Porque todas las frases de Artigas eran subversivas. Y entonces no tuvieron más remedio que decorar las paredes de ese adefesio que han construido con fechas y nombres de batallas. Y ese era un homenaje involuntario que hacían a la mejor palabra que mi tierra ha dicho. A don José Artigas, el general de los sencillos.